con Guido también, ¿viste? Guido, cuando ve que el programa necesita un cambio, me mira y me dice, ¿qué? Y yo le digo, ¿a qué te dedicas? Dice, arreglo ventiladores de pie. Dice, ¿qué? ¿No te sentás nunca? Esa carpeta vale oro, esa carpeta vale oro. Ya, ya, vamos a arranquear. Vamos a arranquear la carpeta que no arranca más. Tengo mil preguntas más, pero la carpeta... No, 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 sí, sí, ya nos emocionamos, ¿viste? No, no, espectacular. Dice, ¿te parece linda mi amiga Julieta? Dice, ¿cuál? La que tiene los ojos azules, que el otro día vino a tu cumpleaños con un vestidito rojo, con el pelo recogido, unos aritos de corazones. Dice, sí, esa. Dice, no le presté mucha atención. Escuchá este. La guía turística, ¿viste? Dice, bueno, yo les quiero decir a todos ustedes que estas pirámides tienen 4.500 años y 15 días, ¿viste? Y uno de los turistas dice, ¡eh, qué precisión! Dice, ¿cómo sabe que tienen 4.500 años y 15 días? Porque yo cuando empecé a trabajar me dijeron que tenían 4.500 años y estoy hace 15 días, básicamente. La maestra dice, chicos, anoten, el viernes prueba de artografía. Uno dice, señorita, viernes come corta o come larga. Y la maestra dice, bueno, la voy a pasar para el lunes. Dice, mamá, la escuela me dicen revolucionario. Dice, no es para tanto, che. Escuchá este. Una hora más quiero, por favor. Chiste cortito, chiste cortito. Dice, querido, estás obsesionado con el fútbol, dice, y me parece que me haces falta. Y el tipo dice, ¿qué falta? Yo ni te toqué. Dice, no, sos demasiado fanático del fútbol, mi amor. Dice, bueno, lo tenemos que hablar ahora que está jugando Eslovenia-Camerún. Es un clásico, ¿eh? Sí, sí, es un clásico. Es real eso. Dice, qué currículum brillante. Dice, sí, es que lo imprimí en papel aluminio. Dice, hola, ¿qué haces? Dice, ¿qué pasa? ¿Vos qué hablas así? Dice, no, ¿por qué? Dice, estás hablando fuerte. Dice, que fui a la peluquería y me dieron volumen. Dice, a mí me gusta sembrar la duda. Dice, ¿por qué? Dice, ah. Y podíamos seguir, tengo algunos más. Sí, sí, un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más, cinco minutos más. Aparte, vos lo hacés reír, se ríe más.